La pornografía es tan seductiva. Cuando comenzaste no era tan, tan prevalente. Ahora, ¿qué tan prevalente es? Ahora tenemos 40 millones de americanos que visitan sitios pornográficos al año. Uno de cada 10 sitios web es pornográfico. Uno de cada 10 era el mayor de todos hasta que los medios sociales lo superaron. Y el 50% de los hombres cristianos son adictos a la pornografía. 70% de hombres cristianos. Espera, espera, espera. 50% adictos. Tienes un 70% que han visitado la pornografía de acuerdo a un reporte de la CNN. Eso quiere decir... ¿Solo son los hombres? También las mujeres. Una de cada cinco mujeres son adictas a la pornografía. Hay una epidemia ahí que está en el clóset entre los cristianos. Yo estuve en esa situación. Mis primeros cuatro años de matrimonio con Lisa fueron... terribles. Por la culpa que tenía debido a la pornografía. Y recuerdo que me sinceré con un hombre de Dios. Me amonestó fuerte. Pero recuerdo que fue hasta un año después, unos nueve meses después, que hice un ayuno de cuatro días. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo le rompía el corazón a quien amo, Jesús. Y rompía el corazón de otra persona amada, Lisa. Y cuando me di cuenta de que eso lastimaba el corazón de Dios... Fue esa tristeza de Dios la que... Me llevó a la liberación de la que en Segunda de Corintios, capítulo 7, nos habla. Antes tenía miedo de lo que iba a pasar. Me juzgarían. Perdería mi ministerio. Voy a... ¿Sabes? ¿Cuáles eran esas ramificaciones? ¿Perdería mi matrimonio? Eso es tristeza del mundo. Eso... Es cuando nos enfocamos en nosotros. Pero cuando me di cuenta que lastimaba el corazón de Dios, eso me llevó a obtener la libertad y decir ahora que fui liberado. El 6 de mayo de 1985, totalmente liberado. Pero lo que tuvo que pasar fue que Dios debía renovar mi mente. Lisa, tú te enojaste mucho con John. Así que un día te quitaste el anillo de compromiso. Sí, sí. Estábamos casados, pero no comprometidos. No sé en qué estaba pensando. Creí que era para dejar algo claro. Bueno, yo en serio... Sí, estaba muy enojada con él y lo llevé ante Dios porque sentía que Dios estaba de mi lado. Creí que estaba enojado con John también. Así que dije, Dios, tú ves lo que hace. Ves cómo me habla. Dios, ves esto. Y lo único que me dijo fue, Lisa, dime que soy suficiente para ti. Y dije, si te digo que eres suficiente para mí, ¿significa que John no va a cambiar? Porque si eso es lo que significa, no voy a ponerme el anillo de nuevo. No voy a hacerlo. Y dijo, no, necesito escucharte decir que soy suficiente para ti. Recuerdo que dije, de acuerdo, Dios, eres suficiente para mí. Y luego pasó de eres suficiente para mí a eres más que suficiente para mí. Y cuando Dios se volvió más que suficiente para mí, tuve más que suficiente para John. Y entonces, ¿sabes? Dios comenzó a abrir el corazón de John y comenzó a moverse en nuestras vidas. Pero ambos somos tercos, así que se necesita buscar la presencia de Dios muchas veces para escucharlo. Pero John, llegaste al punto en que le pegaste a Lisa. Los tres primeros años de matrimonio. Estoy avergonzado de esto, pero me di cuenta que tengo que abrirme, porque en verdad quiero ver esto erradicado de todo matrimonio. Recuerdo la vergüenza que tenía. Y Lisa hizo algo maravilloso. Me dejó afuera de la casa y dijo, no vas a entrar. Y dije, abre. Y ella dijo, no vas a entrar. Ve a resolver esto. Así que fui a casa de unos amigos y me pasé el fin de semana ayunando. Recuerdo que volví como un hombre cambiado y ya sabes... La cuestión es que Dios le ha dado a los hombres un vaso más fuerte. Cuando Pedro dijo, honra a tu esposa como un vaso más frágil. Lo único que significa es que ella no puede cargar tanto peso como tú. Eso significa. Aquí Dios los pone como guardianes de una mujer con un marco más frágil y no como un marco fuerte. Y también es sensible y tierna. Y la sensibilidad y la ternura es una fortaleza. Nuestro trabajo es cuidarlas y protegerlas. Lo que yo estaba haciendo y me justificaba para pegarle a ella, me provocaba mucho al atacarme mucho y me sentía justificado. Cuando me di cuenta de eso, dije que jamás haría eso de nuevo. Eso no tiene lugar en absoluto en el matrimonio. Un hombre, no importa lo mucho que siente que pasa por... ataca... que lo ataca, lo deshonra a su esposa. No debe deshonrarla también al pegarle o al hablarle de forma deshonrosa. Cuando... cuando... las cosas estaban en lo peor, Dios te habló. Y esto podría sorprenderte, pero cuando las cosas estaban en lo peor, Dios te dijo que le agradecieras. Fue impresionante. Es que... estaba harto. Pensé que ya no había esperanza para nuestro matrimonio. Fui con Dios y dije... Dios, estoy harto. Estoy harto. Me harté de ella. Ya no puedo seguir un día más. Y el Señor... recuerdo que estaba fuera y estuve en silencio un tiempo y de pronto escuché al Espíritu Santo decir... Quiero que me agradezcas por una cosa de Lisa. Solo una cosa. Y dije... Bueno, es una buena madre. Y de pronto dije... Es buena cocinera. Y luego dije... Ella viste muy bien. Y dije... Hace que la casa esté hermosa. Y de pronto estas cosas comenzaron a fluir de mí. De lo mucho que estaba agradecido por esta mujer, ¿sabes? Y... pensé que era un tonto. Un desgraciado. Y... y recuerdo que volví a la casa y pensé... No me va a escuchar lo que diré. Pero dije... Lisa... He sido un estúpido. Eres una madre fenomenal. Una cocinera fenomenal. Tienes un hogar tan hermoso. Te preocupas por las personas y por mí. Lo siento mucho, de verdad. Y lo que me sorprendió es que ella se suavizó también. Se suavizó tanto. Y eso fue en realidad el punto de cambio para nuestro matrimonio. Cuando eso pasó... Me di cuenta que en las situaciones... El enemigo quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruirlo. Vas a llegar a situaciones en las que dices... Recuerda, Jesús derramó gotas de sangre en el jardín. Y... renunció, ¿no? Tú estarás... y voy a decírtelo... Estarás en momentos de tu matrimonio en que digas... Ya no puedo manejar esto. Y eso... es porque estás al borde de un avance muchas veces. Si solo... Escuchas el consejo de la palabra de Dios. Te lo digo. Hay esperanza. No hay nada desesperanzado en Dios. ¡Nada! Todas las cosas son posibles. Así es. Y enseguida volvemos. Gracias. Aplausos. Aplausos.